La presión en todo el tabloncillo de los indios, Maurice Baker la tiene que pasar, Mario West, aceleró West, llegó, lo borraron, la tiene Ramón Ruiz, contraataque del equipo de los indios, finaliza Robert Green con el canasto para el equipo de los indios que ahora toma ventaja de uno. Disfruta del baloncesto más duro con cerveza bohemia, te la mereces. 84, 83, 3 minutos, 6 segundos por jugar, llegó a 20 puntos ya Robert Green, pues otra vez la penetración ahora, la falta personal de Green. Bueno, ahora sí es la número 4 de Robert Green cuando restan 3 minutos, una décima, y el partido 83 por 84, ligeramente la ventaja para el equipo de los indios todavía, no está en el colectivo ninguno de los dos equipos, 3 faltas personales para cada conjunto. 4 tiene el equipo de los 100. Parece un equipo muy ofensivo un momento y después bajan considerablemente esta parte. West alimentó a Eduard Santana, Santana, va la penetración, amagó, el gancho de Eduard falló, rebote para Bobby Pandit, Pandit, falló también, la tiene de nuevo, hay falta personal ahora. Ahí está Eduard Santana, convierte su primer intento, Eduard, lleva 12 puntos, con 2 puntos más llega a 2.000 en su carrera en la LNB. Es importante el factor defensa, desde ahora en adelante, el equipo que más defienda y que le dé más valor a la pelota, ese es el equipo que va a ganar, igual a uno. 85-84, ventaja de uno para Cañeros, 2 con 40, restan por lugar. Defensa individual de Cañeros. El Isma con Richard Ortega, Ortega, buscándole capaz, se levantó largo de tres, quedó corto. Un mal tiro ahí de Richard Ortega. Los Cañeros van al ataque de nuevo. Maurice, mueve muy bien la pelota frente a la defensa de Ortega, buscando ahí el bloqueo. A un Eduard, Eduard la penetración, recibe la falta personal Eduard Santana. La verdad es que llegara a 2.000 puntos. Charles necesitaba 19, no lo va a lograr, se quedó en 8. Así que primero llegara a 2.000 puntos. Repito, computándose, regular, semifinal y final. Cayó el segundo, rebote para... Mario, un rebote muy importante para Wes. Esta posición sería muy, muy importante para el equipo de Cañeros. La ventaja de dos para el conjunto de la casa. Cañeros buscando el título con una victoria hoy aquí en el Polideportivo Leónse Mercedes-Benz. West, la manera, defendido por Ramón Ruiz. Le quedan cuatro de los 24. Ese fue largo de tres, falló. El rebote lo tiene Richard Ortega, adelantado el pase con Ramón Ruiz. Ruiz, falló el disparo. La falta personal de Mario West. Dentro a larga distancia, sin muchos porcentajes. Él no es el gran tirador con todo y que puede aceptar. Y yo creo que eso tiene que mejorar en este minuto y 44 segundos por Dalfayor. Ramón Ruiz, primero. Así es, mira, no sé, pero no me gustó la sustitución de Lisma. Haciendo un comentario, ¿verdad? Objetivo en el juego. Porque Lisma, como por el momento, tenía el ritmo. Entonces tú traes a Alexis, que si bien es el que es buen jugador. Pero viene un momento donde quizás le está un poquito fuera, ¿no? Consiguió el segundo. Dejando un descansito de Lisma, que hay que llevarlo un poco despacio. Pero ya resta 1.40. Al ataque, los cañeros. Tiene ventaja de un punto. Cerrado el marcador. 1.32 por jugar. Cada posesión es importante convertirla en puntos. Paramos equipo. Están doblando. La tiene Mario West otra vez. West se fue con el lance largo de 3. Falló. Rebote para Ewa Santana. Van a organizar de nuevo. El reloj vuelve a 24 segundos. 1 minuto. 10 segundos por jugar. Es vital que pueda anotar los cañeros ahora. Mario West. Hay falta de Ramón Ruiz ahora. Así es. Al final de la chicharra. Falló el primero, Mario West. Y digo yo, importante, porque le daría ventaja de 3 en caso de que hubiese aceptado los dos. Pero por el momento solamente aseguraría la ventaja de 2 cuando la posesión entonces pudiera pertenecer al equipo de los singles. Que es un equipo, pues, que por el momento puede capitalizar también. Restan 1 con 2 en el marcador. Convirtió su segundo intento, Mario West. La ventaja de 2 puntos. Ahora, 87, 85, un minuto, dos segundos. Hay un tiempo que yo no vamos a quedar aquí. Porque este minuto, dos segundos, es importante. Adelante, Susy. Bueno, y el ambiente que se vive en el Leóncio Mercedes, cuando se llevan la segunda corona. Hoy, lo más importante para el equipo de cañeros no es ganar. Es lo único. Siguen crecidos ante la adversidad y veremos finalmente... Señores, un momento apremiante para ambos conjuntos, donde el equipo de casa, pues... Se la dejó en Lima. En Lima se la devuelve. Defensa individual. Yo creo que debe ser en todo el camino, hombre a hombre. Ramón Ruiz. Va, lo va a doblar. Se fue largo de 3, Ruiz. Va, yo. El rebote para Mario West. La tiene Mario y Baker. Con Eduardo Santana. Bueno. Por poco la pierde aquí, ¿eh? 40 segundos por un gol. 3 en el reloj de los 24. Para el equipo de cañeros. Baker. Eduardo se fue de 3, quedó corto. Una mala decisión. El paso largo para... Bueno. La falta y el carácter para Robert Glenn. Increíble. Bueno, hay un poquito un tiro apresurado. Primero de Eduardo Santana. Un tiro de bajo porcentaje. Pero... También quizás va a ser desacertado. El equipo ahora de los indios encima del marcador cuando restan 27 segundos. Esto no va a estar apto para Cardiaco aquí, Raymond. Adelante, hermano mío. Bueno. Tiro libre crucial para... El rebote para... Falló. El rebote para Edward Santana. La tiene Mario West. La presión del equipo de los indios. Mismo Carmona. 16 segundos. La diferencia es de un segundo. La va a perder por poco. Mario West. Mala penetración. La sacó. El lanzo largo de tres. Falló. Está peleando el rebote. La tiene Richard Ortega. Ortega en la escapada. Falló. No, no, no. Tiempo extra. Falló. El tapeo ahí. Por lo menos el tapeo vino. Lo que ha pasado aquí ha sido algo extraordinario. Señores, algo... Algo tremendo. Oye, otra mala gestión ofensiva de Mario West. Mira, no todas las veces tú vas a tener la oportunidad de ser el ego de este equipo. Ojalá podamos ver el señor. Falló ese disparo, que era prácticamente la victoria para los indios. Ahí tú ahí vemos los bombillos rojos. Indicaban el término del tiempo, pero es lamentario. La dejó como muy abajo. Mira, tú sabes por qué yo me río. Porque así es el juego, Raymond. El jugador más efectivo del juego. El más seguro, quizás. Pues en el momento apremiante. Falló un canasto que pudo haber sido determinante para este equipo de los indios. Mientras tanto, pues hay una oportunidad de cinco minutos adicionales para que ambos conjuntos replanteen lo que ha estado sucediendo. Tomaron un disparo. Va la penetración Ortega. Recibió el tapón. La tiene Ramón Ruiz. El jumper largo de tres. Falló. Remoto le están peleando. Hay falta personal de Bimbo Carmona. Bueno, ahí... Vamos a ver cómo le va al gigante Alexis Montaz. Su primer intento de tiro libre lo convierte a Alexis. Su punto número seis en el partido. Tiene un chance más para empatar el encuentro. Un minuto, dos segundos. Lo restan por jugar de este tiempo extra. Donde ningún equipo quiero ceder. Convirtió los dos Alexis. Llegó a siete. No ven. Buscando a alguien que pueda manejar el balón. Bimbo Carmona. Defendido por Oli Bailey. Bimbo con el jumper. Falló. Tapea a Pandy. Y el canasto para Bobby Pandy. Bueno, ahí está el Bobby Pandy que nosotros conocemos, señores. Libera tu power. Power A. Bebida oficial de la LNB. Liga Nacional de Baloncesto. Liga Scotiabank. 99-97. Se fue Oli Bailey detrás de larga distancia. Falló. La tiene Mario West. Amarito, que 25 segundos. La presión. Mario West. 20 segundos por jugar. 16. El reloj de los 24. La tiene Mauricio. 15 segundos. Mauricio. Hay falta personal. Bueno. Lo que está pasando aquí es de locura. En estos momentos restan nueve segundos siete décimos. El partido 99. Mauricio Baker consigue el primero. Y llega a 100 de tres. Hay que defender, ¿eh? Hay que defender, cuidado. Esta canasta es importante. Bueno, falló el segundo tiro ahí. El rebote lo tiene el equipo de San Francisco. Ramón Ruiz. Cuatro segundos. Ruiz. Se levanta. Se levanta. Largo de tres. Falló. Está en el rebote. Falló Alexi. Finaliza el partido. Los cañeros se consagran como campeones de la Liga Nacional de Baloncesto. Su segunda corona en los últimos tres años de la Liga. Cien por noventa y siete. Cañeros se llevan los coronas. Esto es esta película aquí en el Polideportivo de Leóncio Mercedes. Los fanáticos se han tirado al tabloncillo. No ha valido la seguridad ni nadie. Están disfrutando este triunfo de cañeros del este de manera sensacional en tiempo extra. Derrotando al equipo de los indios de San Francisco. Ahí está Eduard Santana acosado por la amplia fanaticada que ha estado siguiendo este partido. Ayúdame, Oscar González. Gracias.